De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salgaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino ¿Estamos? Estamos ya afuera todos esos frutos desordenados todos esos frutos que no tienen por qué venir de allá, de acá, nada el Señor nos ha dado fuerza para que no nos enojemos para que no tengamos esa ira ¿Para qué perdonemos? Para que no seamos egoístas ¿Cierto? Esos frutos de la carne que en un momento dado no podemos disfrutar pero vemos que después el daño que nos hace Así que veamos hoy día hermanitos queridos veamos qué es qué es ese maravilloso fruto del Espíritu Santo esos frutos que me llevan me llevan a ser cada día mejor a estar más alegre a tener esa libertad crística del Señor y terminando ya estamos terminando nuestro Gálatas 6 nos dice perdón Gálatas 5 22 ayer veíamos los frutos desordenados hoy día nos dice la palabra en cambio los frutos del Espíritu son amor alegría paz tolerancia amabilidad bondad fe mansedumbre dominio de mí mismo palabra como no va a ser maravilloso hermanos hermanos queridos estos frutos del Espíritu Santo como no va a ser maravilloso que le podamos decir Señor ayúdame Señor dame tu luz Señor dame tu fortaleza y tu vida donde haya amabilidad con un gesto gracias a todos no donde haya perdón donde tú reconozcas y yo reconozca cuando me equivoco y sea capaz de decir disculpa perdóname y cuando te lo venga si tranquila te perdonamos ya y seguimos adelante mal sedumbre humildad hermanitos queridos Somos todos así como, no sé, estos yoismos, estos orgullos, estas soberbias. Y somos felices un ratito, pero en nuestro interior estamos inquietos. Y sobre todo, yo siempre digo, hermanitos queridos, el dominio, el dominio de nosotros mismos. Ahí va todo, al que yo me pueda dominar, que reconozca que no soy un animalito que actúa, pum, a tontas y a locas, sino que soy una persona, hija de Dios, única, irrepetible, me hizo con el amor maravilloso, nos hizo hombre, mujer, para que nos uniéramos, para que nos complementáramos, nos hizo diferente, y somos diferentes, y nos necesitamos el uno al otro, ninguno es más que el otro. Y aquí hoy día están destruyendo todo eso, hermanitos, por eso nos vivimos en paz, vivimos amargado, cuando descubramos que realmente somos esos hijos de Dios único y irrepetible que nos hizo con amor, y que el Señor nos llamó a dar amor, a dar paz, nuestra vida va a cambiar. Así que hoy día, Señor, ayúdame a que todos estos frutos del Espíritu Santo puedan ser vida en mí, y yo pueda llevarlo y compartirlo con todos los que me rodean. ¡Difícil, pero confío en ti! Los que esperan, los que esperan en Jesús Los que esperan, los que esperan en Jesús Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán Caminarán y no se cansarán Y correrán, no se fatigarán Nueva vida tendrán, nueva vida tendrán Los que esperan, los que esperan, los que esperan en Jesús Nueva vida tendrán, nueva vida tendrán Los que esperan, los que esperan en Jesús Si tú esperan, si tú esperan en Jesús Si tú esperan, si tú esperan en Jesús Como las águilas, tus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Tus alas levantarán Caminarás y no te cansarán Caminarás y no te cansarán Y correrás, no te fatigarán Nueva vida tendrán, nueva vida tendrán Si tú esperan, si tú esperan en Jesús Nueva vida tendrán, nueva vida tendrán Si tú esperan, si tú esperan en Jesús Hay un río de vida corriendo por mi ser Que hace a los enfermos Que hace a los enfermos caminar y ver Y ver a los prisioneros y de esta felicidad Hay un río de vida corriendo por mi ser Está el amor del Padre corriendo por mi ser Que hace a los enfermos caminar y ver Y ver a los prisioneros y de esta felicidad Está el amor del Padre corriendo por mi ser Está el amor del Padre corriendo por mi ser Está el amor del Padre corriendo por mi ser Que hace a los enfermos caminar y ver Y ver a los prisioneros y de esta felicidad Está el amor del Padre corriendo por mi ser Está el Espíritu Santo corriendo por mi ser Está el Espíritu Santo corriendo por mi ser Que hace a los enfermos caminar y ver Y ver a los prisioneros y de esta felicidad Está el Espíritu Santo corriendo por mi ser Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas suceden cosas maravillosas Hay sanación, liberación, liberación y se siente la bendición hay sanación, liberación, liberación hay sanación, liberación, liberación y se siente la bendición Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas suceden cosas maravillosas cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas suceden cosas maravillosas suceden cosas maravillosas hay santidad, fraternidad y se vive la libertad hay santidad, fraternidad y se vive la libertad y se vive la libertad como las águilas como las águilas tus alas levantarán como las águilas como las águilas sus alas levantarán como las águilas como las águilas sus alas levantarán como las águilas como las águilas como las águilas sus alas levantarán como las águilas ¡Gracias!